Hola, yo soy Catherine Brett y bienvenidos a un nuevo vlog Hoy empieza una aventura en la que quiero que me acompañen demasiado Porque estoy nerviosa, estoy emocionada, estoy en muchas cosas Es mi primer viaje internacional sola Y aparte de esto, solo viajaba una vez sola y poquito Y aparte, es mi primer viaje con una marca Espero que no sea el último ni el único Pero qué emocionante y qué irreal se siente O sea, después de crecer viendo tantos youtubers Que las mandaban a viajes y cosas súper chéveres Y decían, me encantaría que me pasara eso Cuando me llamaron hace una semana exacta y me dijeron Esta marca te quiere mandar a Argentina Yo me quedé así de, a mí Y no me lo podía creer, yo soy muy incrédula y muy realista Simplemente fue como, claro, tengo los documentos, tengo esto, tengo lo otro Pero hasta que a mí no me manden el boleto y me digan, esto es real Yo no me emociono, no me lo creo El miércoles me dijeron, sí, ya te compraron el boleto Todavía no me termino de emocionar porque todavía no me lo muestran Y en la noche me mandé y yo simplemente estaba viendo mi teléfono así O sea, ¿qué? Qué locura Y saben que cuando estaba haciendo el check-in Me dieron un poquito de ganas de llorar Porque es que no saben lo agradecida que estoy Y la oportunidad tan grande que es Y lo loco que es que en serio hace unos años Yo soñaba con este y me parecía un poquito inalcanzable Y ahora estoy aquí Ay no, qué hermoso, qué hermoso Y espero que sea un viaje hermoso Primero tengo un bolaquito y yo dije, bueno, voy a desayunar allá Porque en este momento son las 7 y media de la mañana Pero me dio hambre, de la nada Y como todavía tengo que esperar unos 40 minutos Me pedí este rico desayuno Este huevito revuelto, parece que tiene jamón Un croissant Uy, está calentito Y un jugo de mora También venía con café pero no mostré café Entonces dije que no me lo dieron Oficialmente en Argentina Y agarré mi maleta No sé ni siquiera cómo moverme con las dos maletotas Pero se logra, se logra Se puede Bueno, pasé por lo que te revisan las maletas Y acomodé todo lo que tenía afuera Y agarré esto que es lo mejor de la vida Poder llevar la maletita pequeña Uy, choco Voy a llevar la maletita pequeña juntas A ver, se supone que va a haber alguien con un cartelito con mi nombre No veo a nadie Ya lo vi al señor Está aquí atrás Aquí está Garnier Squad Wow, suelo argentino Qué hermoso no tener que pedir visa para entrar a Argentina La verdad Miren eso Este aeropuerto sí está súper bonito La verdad Es uno de los que más me ha gustado con los de Ecuador Acaba llegado a la habitación El mismo asusté porque abre la puerta y está el lado Manos aquí Qué random A ver, el baño Es chiquito Suficiente Igual son dos días Y este espejo sí está icónico Tengo por acá mis maletas Todo este espacio Si es que tengo tiempo para trabajar O no sé, capaz hago el maquillaje aquí Uy, ¿será que tengo...? ¿Me he visto en la calle? No sé Todo está muy oscuro La cama eso sí se ve comodísima Y me muero de sueño Ya casi voy a llegar a 24 horas viajando Yo me desperté a las 5 y media de la mañana para ir al aeropuerto Y en este momento son las 4 y media de la mañana Así que casi 24 horas viajando Y tenemos que estar listas y abajo para el brunch a las 11 AM Así que a dormir Pero primero vamos a ver este regalo hermoso Qué ternura Hola Catherine, bienvenida a Green Beauty World Vamos a estar hablando sobre que la marca es cruelty free Y lo que significa para ellos Eso es básicamente lo que vinimos a hacer acá Y también esto de viaje Uy, qué posibilidad vamos a ver aquí adentro Debe ser el agua micelar De hecho no me traje la mía porque me imaginé que me iban a dar Si no, les iba a decir Hola, ¿me pueden dar un agua micelar? Uy, hay cositas Uy, esto nunca había visto Pañitos ecológicos Me imagino que con agua micelar Estas creo que son unas mascarillas Amo Si me termino de llevar bien con las chicas o si las caigo bien Capaz les digo como que Y si nos hacemos las mascarillas juntas en alguna de las habitaciones Hay que ver si no me da par Que hermosura y no sabía que esto existía Me encanta, yo tengo el grandote Y también hay otra cosita acá Ah, el shampoo Una barra de shampoo Tampoco sabía que esto existía Un tote bag y un conejito Adorable Demasiado lindo Update No me fui a dormir de una vez Yo siendo yo me puse a organizar Todo Así me enteré que hay batas de baño Entonces capaz cuando me haga el maquillaje para el evento Estoy usando una bata Aquí de mi suetercito Aquí tengo las dos opciones de cartera que traje Bueno, mochila y cartera Y de este lado puse mis cubitos De verdad que esto es demasiado beneficioso Porque es demasiado fácil sacar la ropa Y tenerla ahí Y no tener que sacar cosa por cosa, etc Este es el cubo del outfit para el evento de la noche Bueno, esto es para el baño Este es el cubo de medias, ropa interior y pijamas Aquí tengo la pijama y la ropa interior que me voy a poner ahorita Cuando me bañe Por cierto, también saqué a Lotso Que me va a acompañar a dormir Y este es el cubo del resto de ropa Es que igual como son dos días Tengo muy poquita ropa Y esta es la planchita Ah, y mis zapatos los puse por aquí Esto realmente es para poner la maleta Pero cuando mis maletas se abren por completo Y tengo de los dos lados Es incómodo usar este coso Y puse los zapatos ahí Porque en el closet me reventaría la espalda Recuerden que yo soy una vieja Entonces se quedan ahí Y por acá dejé las cositas de garnier Para hacer la historia en la mañana Y aquí está el resto de mis cosas Bueno, esto también se va a quitar de aquí luego Todo el maquillaje Porque esta va a ser mi estación de maquillaje Mi espejo Accesorios Más accesorios Y por acá En esta zona del espejo Y el lavamanos Tengo abajo La plancha La crema para cuando salga de la ducha Y el protector de calor También puse mi perfumito por acá Y mi estuche Con mi skin care Y ahora sí Me siento como de lista Para vivir la experiencia Mi mente tiene paz Ahora sí, chiquis Lista para dormir Buenos días Llegó mi parte favorita del día La mañana Dormí muy rico La verdad, estaba durmiendo tan profundamente Que cuando sonó mi alarma Estaba demasiado desorientada O sea, sentí que por unos segundos Ni siquiera podía ver Luego no sabía dónde estaba Luego no conseguí mi teléfono Luego él No entiendo qué está sucediendo Aparte que Justo la alarma sonó como un tono distinto Al que yo pongo Entonces no entendía nada Pero lo importante es que en serio Dormí rico Ahorita falta una hora Para que ya tenga que estar en el lobby Creo que una hora es suficiente Para que se me termine de secar el cabello Para planchármelo Y maquillarme mientras tanto El lado positivo es que no tengo que ir a bañarme ahorita Por eso me duché en la madrugada Ay, me encantaría quedarme durmiendo como 5 horas más Parezco azafata Todavía no he decidido si me gusta esto o no O sea, que quiero darle un toque distinto Porque solo es un vestido y ya Creo que sí me lo voy a quedar Azafata core ¿Saben qué? Yo me hice una limpieza facial hace un par de días Y no me da tiempo de lavar mis brochas Y no las lavo hace como un año O sea, heavy Así que justo tenía unas brochas nuevas Hace como dos años Que nunca había abierto Y me las traje Son como de unicornio Y todo pasa por algo Porque las que ya había estado usando Las tenía hace como, no sé 4 o 5 años Y tenían muchas cosas rotas Así que creo que ya era hora de dejarlas ir Le traje una esponjita nueva también Porque no me da tiempo de lavar la mía Y una de estas Porque me pareció muy linda Todos me están esperando abajo Pero bueno El outfit del día Todavía no estoy terminada de verdad Amo los asientos rosados Miren qué hermoso Me almuerzo Estas son ñoquis Pero como unos ñoquis especiales Y todo Estamos en un restaurante que es vegano Este es el agua más fancy que he visto en mi vida Uy, pero huele increíble Increíble Me encanta Soy azafata Sabote Sabote ¿Quieres probarlo? Está súper rico Para arrepentirme No está tan dulce Como esperaba Súper bueno Nos trajeron un sitio que se llama Caminito Aquí estoy con todas las chicas Me encanta Y estamos conociendo ¡Hola! Ahí está Cachara Caminito Y nos vamos a tomar una foto acá Se ve súper lindo Entramos a unos puestitos y tienditas Como un mercadito Es impresionante la cantidad de cosas en Maradona que hay Uy, vamos a probar el mate Nos están dando un minicurso Si yo tomara mate Este sería mi base Me estaba explicando algo que yo no sabía Y es que los mates son esto como tal Los otros galleros Y esto tiene interiores distintos O sea, puede ser de calabaza Puede ser de madera como este Este ya está curado Estos tienen que curarlos Entonces es todo como un proceso Y hay unos súper lindos como este Obvio, esto no sería lo ideal Me imagino que las argentinas Ya se van por esto Que es más fancy Por así decirlo Pero está cool Porque siempre había tenido curiosidad Sobre los mates Pero no entendía exactamente Cómo funcionaba Ni sabía de eso De que cambiaba el interior Entonces les voy a aprender algo nuevo A ver, vamos a probarlo Estoy nerviosita Porque yo soy temática con todo ¿Se está caliente? Me diste Me recuerda demasiado Al sabor de la yaca ¿Sabes? ¿De la hoja? De la hoja Exacto O sea, ¿tú te comes la hoja de la yaca? No, pero huele como al agua de la hoja O sea, de la yaca O sea, de la yaca Sí, como que no conecta el sabor con el sabor Exacto No me he comido la hoja Gracias por todos los águilas O sea, ¿cuál es tu veredicto? No me gusta y no lo volvería a tomar Pero mira, dice No está malo Pero no lo volvería a tomar No está malo Pero sabe más O sea, entiendo por qué la gente le puede gustar Pero no es mi gusto Es que ¿sabes qué pasa? Yo siento que las personas que lo toman Están acostumbradas al sabor amargo Exacto Nosotros, como que más para acá Estamos acostumbradas al dulcecito ¿Sabes? Al cafecito con azucarita Con leche Con leche O sea, lo respeto es que no lo compartes 100% Exacto Y lo compartan y te lo pidan Segunda round ¿Sí? ¿Ah, ya lo echaste? Sí, sí ¿No lo vamos a comer más? Sí Lo sentí más amargo que antes Qué lindo Almacén porteño Dulce de leche Y la figurita del pajar Qué ternura La emoción y el amor es real Está hermoso eso Con nuestra espuma Esto puede etc Tenerla Pues Tenerla bal Consejo Importes De eso Contrary Ya ¡Tenerla! Quie Tenerla su zapato favorito está de vuelta en la habitación me gusta que a pesar que me acomodaron la cama y me trajeron un regalo oh my god ok no sé si grabarlo para el blog o para las historias que hago lo voy a dejar así bonito lo grabo por las historias y luego les muestro ahora sí chiquis si tienen déjà vu es porque probablemente lo vieron en mis historias del pasado pero bueno me mandaron esta cosa que me encanta para lavarme la cara y hacer mi skin care tengo ganchetas colitas esto es súper bueno para ponerla enfriar y ponerse en la cara y un peine me encanta que de paso los colores de la marca son rosa y verde y me encantan esos colores no tenemos mucho tiempo para arreglarnos y no quiero ser de nuevo la chica que llega tarde así que voy a avanzar rápido lo siento aplaudí demasiado duro no pensé a ducharme porque me siento bastante bien pero me voy a sentir aún mejor si me ducho entonces qué bueno que yo me lavé el cabello porque las chicas estaban como ay creo que me va a dar tiempo entonces ok me lavé el cabello me ducho me voy a poner esta bata y me arreglo con la bata a ver me duché me lavé mi carita me siento demasiado fresca fue la mejor decisión y me acaban de traer la habitación empanadas así que vamos a ver qué tal uy se ven ricas me dijo que ya no me acuerdo que eran pero voy a comer y también acabo de tener una reunión flash para una marca de queso bueno para ver si trabajo con esa marca que me encantaría porque me encanta la marca pero el presupuesto si está un poco bajo hay que negociar en ese caso o aumentan el presupuesto o yo bajo la cantidad de publicaciones que les puedo ofrecer bueno entonces estamos viendo que es que trabaja con la marca que me encantaría porque es una marca que me gusta mucho sigue manifiesto no puedo creer que lo logré este es mi maquillaje fue rápido al final se me quedó sin batería el espejo y de verdad que yo no sé cómo las otras chicas están maquillando con esta luz primera vez en mi vida que dejo una habitación con todo el desastre no acomodo nada miren eso ni siquiera sólo me comí una empalada hay que seguir volando adiós oficialmente llegamos al evento de la razón por la que viajamos a argentina bueno yo les dije que espero que lo pueden apreciar un poquito más y vamos a ver qué tal primera estación tiene los productos de Garnier por acá y miren ese conejo necesito una foto ahí qué locura esto hecho de puras botellas y se ve hermosísimo miren qué hermosa esta estación se llama Green Lab y es como si fuese un laboratorio pero todo rosa hay un agua micelar inmenso qué bonito Great brands and businesses Volvimos a la habitación a cambiarnos todas las zapatos yo me puse mis converse que comieran demasiado cool era mi segunda opción para el evento pero me sentí cool con los tacones y ahora es momento en diez minutos hay que Así que voy a aprovechar de ir recogiendo mi cuarto porque cuando regrese me va a morir de sueño Voy a probar el Fernet después de tantos videos de argentinos como en toda esta La conclusión es que a los argentinos les gustan las cosas amargas Están fuertes, a la vez para la tos Buenos días, día 2 en Argentina, día 2 y último Hoy vinimos a una flor que se abre con el sol y se cierra cuando se va el sol Y se ve muy cool, o sea está bonita y el día está bastante lindo Pero hace un frío, o sea como que está bastante viento Y se suponía que iba a hacer calor, entonces yo traje demasiada ropa de verano Pero ya saben que yo soy demasiado friolenta, entonces quizás yo también soy el problema Saludan al vlog, acá están las chicas, saludan al vlog ¡Hola! Como la flor, como la flor Esa es la flor La flor La flor Bueno, siguiente parada llegamos a la Casa Rosada, que es donde vive el Presidente Y está muy bonita, o sea la infraestructura está como... Que veré, yo hablando como si sé de qué hablo La loca arquitecta La infraestructura del edificio se encuentra perfectamente hecha No, pero en serio, o sea simplemente tienes que tener dos ojos y ver para decir, está chévere Bueno, además quedó lindo, también había una bandera argentina hermosa ondeando Ay no, es que en serio, yo les he dicho esto 300.000 veces desde que empecé a Youtube, pero los días soleados me hacen demasiado feliz y ahorita estoy a nivel máximo de felicidad Nos dejamos un montón de fotos, hicimos tiktok, entre todas y creo que ahorita vamos a ir al muerto Aquí estamos en la calle, trabajo de costurera sin coser, para que no se le levante el vestido pegándose, lo me encanta Vinimos a una zona que se llama Flores, estamos en la calle Avellaneda Y estábamos emocionadas por buenas tiendas, porque de hecho tienen varias tiendas así chéveres Pero está bastante cara argentina, entonces vamos a ir a otra tienda La gente se está yendo y me está dejando Vamos a ir a otra tienda, digo a otra calle, pero me imagino que todavía no está caro, pero por la experiencia Pero sí hay bastante ropa chévere, así la falda y aquí estas blusas Y hay full, o sea, en esta zona venden bastante por mayoría, comercios O sea, la verdad es que me recuerda el centro de Guayaquil, pero más caro O sea, para que no crean que estoy loca, he visto chaquetas en varias tiendas y al cambio terminan costando 50 dólares Y yo sí ven, 50 dólares Y no es que sea la mejor calidad ni la mejor chaqueta, sí, lo quiso Solo veo un precio y pienso, lo podría conseguir en la bahía Ahora vinimos a otra calle que se ve mucho más bonita, miren este montón de plantas, qué bonito Miren, creo que me voy a llevar estos alfajores que mi hermano me dijo que... Gracias Mi hermano me dijo que es una de las marcas más buenas acá, Cachofaz Y de hecho está en todos lados Y tienen varias opciones, o sea, tienen cubiertos en chocolate blanco, en chocolate oscuro Pero este es como el tradicional y creo que me llama más la atención Y aparte tienen estos chocolates, no sé si son argentinos Industria argentina y son demasiado lindos Este también me voy a llevar un chocolate por un beso, que tengas un lindo día, qué hermoso Le voy a llevar este de mi mamá y este de mi novio O este, no, creo que no olvides que te quiero, me gusta más Y ahí de feliz cumple y tal, pero no tengo nadie que cumpla años cerca, sino yo, me lo auto regalo Estoy feliz porque pude pagar con los pesos argentinos que tengo, ya solo me quedan como 2.000 O sea, solo gasté en mis fines y me dieron cambio en pesos de un billete de 20, entonces ese ha sido mi único gasto Y entre los alfajores y los chocolates se hizo como 2.400 Que son unos 7 dólares, eso sí está buen precio, muy aprovechable Se ve como muy europea esta calle Y el local rosado Vamos a conocer la librería de Ateneo Muchas gracias Vamos chicos Wow, qué hermosa Qué lindo, yo veo el principito y lo voy a chequear Esto parece como un mini calendario quizás Y por supuesto, hay muchas cosas de Mafalda por todos lados Astro Agenda Uy, será que aquí salen las lunas Quiero ver cuándo me toque cortar el cabello Hermoso, temporada Aries Ay, sí dice La luna en cáncer comienza su fase creciente ¿Será que esto es lo que estoy buscando? O sea, a mí me gusta astrología Pero no sé si se refiere a la luna en general O la luna en cáncer es otra cosa, no sé Creo que no saben, creo que son distintas cosas las lunas Esta me gustó más Es como croma y el rosado con rojo me encanta Y creo que esta también tiene lo de las lunas Miren, justamente lo abrí en abril Jueves 13 creciente Jueves 13 me corto el cabello Vinilos ¿Saben qué? En algún punto me gustaría tener un tocadiscos El problema es que no lo compraría ahora Porque ya en mi cuarto no hay nada de espacio Pero creo que en mi propia casa algún día Tener en la sala un tocadiscos Y recibir a la gente con música ahí Me parece hermoso Aparte esto lo puedo poner en display Como que mis favoritos Y guardaditos los otros Metas, chicos, metas Yo dije, no, me voy a contener Me voy a comprar libros Porque quiero mantenerme Quiero leer en digital Para no comprar tantos libros No va a estar tanto Pero vi varios libros que no he visto en Ecuador Y tampoco los he visto online Y dije, ah, me los llevo Y terminé comprando cuatro libros McDonald's argentino ¿Qué tal el heladito? Chips Salado Ahora tengo chocolate No, pero en serio Está muy bonito caminar por acá O sea, si estoy así de embelezada No me imagino cuando algún día Vaya a Madrid A Barcelona Quiero demasiado visitar Europa Ahora estamos caminando Nuestra última locación En este viaje Demasiado flash Que es Puerto Madero Vamos juntando Bueno, las chicas están muy emocionadas Por mostrarnos Puerto Madero Así que vamos a ver qué tal Ya entiendo por qué querían Que viniéramos para acá Miren qué hermoso De hecho, aquí es donde vamos a cenar Me imagino que de aquel lado Y eso es increíble Miren, hay un negroni Como ya aquí también hay uno Pero no creo que sea como una cadena Sino que casualidad También se llama negroni No puedo creerlo Esto está demasiado hermoso O sea, son las 10 y media de la noche Y la gente ahorita está llegando a locales Y así están llenísimos Y el ambiente es demasiado Como fin de semana Y es miércoles Oigan, me morí por llegar al hotel Y bañarme Ya duchada Me puse la pijamita Skincare, todo Estaba en el cuarto de una de las chicas Con el resto Nos hicimos las mascarillas juntas Y todo Hicimos como que mini pijamada Pero ya cada una se fue a su habitación A terminar de empacar y dormir En serio, qué viaje tan hermoso O sea, todavía no me puedo creer Que estuve aquí Que lo viví Que todo Que me tomaron a mí en cuenta Para invitarme y todo ¿Saben qué? He estado con tanta gente colombiana Que siento que se me pegó el acento O sea, siento que estoy hablando Todo extraño, todo mezclado ¿Sabes? No, mentira Y la exagere Como que tengo que hacer mi maleta Y prepararme para mañana La look Es que hay muchas cosas en la habitación Y me dejaron otro regalito por acá Súper lindo Es así de que un conejito Y una cartita de Gracias, Katherine Ay, qué lindo Porque yo estaba hablando en colombiano Como súper grave Y luego yo habló Así que linda Ay, qué hermosas En serio Las adoro Qué grupo tan hermoso Entonces las chicas de la marca También la organizadora del viaje Su hija Todas fueron un amor Bueno, lo último que quiero decir Es que las chicas fueron un amor O sea, las influencers Que vinieron al viaje Yo estaba nerviosa Porque yo decía Y si me tocan unas mean girls Que no me quieren hablar O no me quieren conversar Y, o sea Yo soy muy tímida Aunque ustedes no lo crean Mucha gente no lo cree Porque me ven grabando la cámara Y grabando la cámara Me ven hablando la cámara y todo Pero son dos cosas muy distintas O sea, estoy grabando Guardadita Y usualmente en Ecuador Grabo dentro de mi cuarto Y cosas así Es raro que me vean Como que grabar con alguien Interactuando y tal Si lo hago es como que poquito O saluda y ya está Entonces porque en general Soy un poquito tímida No sé Eso Me acabo de comprar Creo que un libro de autoayuda Creo que uno de esos Habla sobre ese tema De dejar el pánico A ese tipo de cosas Porque es súper tonto Y también me limita A hacer cosas chéveres en mi vida Siento que algo súper bueno en la vida Es hacer contactos Y eso no lo puedes hacer Siendo tímido O sea, como que a mí me dicen Tal persona es súper importante En tal cosa Y puedes ir a conversar Con esa persona En un momento o lo que sea Y a mí me da tantos nervios Que no me acerco Y podría estar perdiendo la oportunidad Eso por la parte laboral Y en la parte de amistades Y así Me cuesta mucho Y pierdo amistades Porque me cuesta socializar Entonces estas chicas Eran como que bastante conversadoras Y me sacaban conversación Y cuando ya a mí Alguien me da la apertura De hablarme Ya yo como que Lo empujo un poco Y digo que voy a sacar conversación No voy a ser tan tímida Y siento que conversé bastante con todas No sé qué impresiones Habrán llevado de mí Espero que sea buena Pero Lo pasé demasiado bien Y espero en algún momento Viajar a Medellín Y encontrarme con ellas Me dijeron Que me iban a responder Y que íbamos a salir Ojalá no me ignoren De aquí a que hoy a Medellín Veremos Oigan Qué sueño Todas las noches He estado durmiendo De 4 a 5 horas Y para mí Eso es muy poquito Y voy a pasar viajando Un día entero Y llego mañana O sea En este momento Son las 7 y media de la mañana Y llego como a las 3 de la mañana creo Ok Me arreglaro Por un lado Me siento triste Porque el viaje se acabe Porque Argentina Está demasiado chévere Siento que todavía Hay mucho por conocer Por probar Y aparte que El grupo está increíble Como les dije ayer Entonces Me gustaría pasar más tiempo Con las chicas Pero por otro lado No saben lo tanto Que anhelo Ya llegar a Ecuador Hola Llegar a Ecuador A mi camita Acostarme Dormir de lo más cómodo En serio Qué ganas Dormir unas 10 horas creo yo También tengo que hacerme ya Un tratamiento para el cabello Porque lo tengo Un poquito ondulado Qué bueno que justo Me compré la plancha Para usarla en este viaje Hay muchas cosas Que yo me compré En mi último viaje Por Amazon Que yo dije Para qué más estoy comprando Todo esto Si igual yo no voy a viajar Pronto Y luego otro lado Me dijo Bueno Cuando viajes Lo vas a agradecer Y luego pum Una semana Dos semanas después Salió este viaje Y esperamos que sigan saliendo Más viajes así Random Hace un rato que estoy en el aeropuerto Me trajo el señor Que nos estuvo movilizando Durante todo el viaje Un amor a ese señor Uy creo que mi comida ya está lista No pedí Burger King Porque lo tengo al lado de la puerta Creo que sí Hola ¿Cathalie? Sí Qué rico Ojalá esté tan bueno como huele Bueno y aproveché De pasar por una tiendita Y comprar dulces Porque me di cuenta De que me quedaban 1.100 pesos Y yo aquí iba a ser Con toda esa plata En Ecuador Entonces compro un par de dulces Ay no se ve Pero bueno Me compro unos dulces argentinos Y voy a hacer un video Tipo probando dulces argentinos En TikTok Y chévere Porque me quedaron 20 pesos Entonces puedo utilizar eso Para el recuerdo Es bacon barbecue Y no le pusieron Nada de salsa Yo de verdad Tengo mucha mala suerte En bullying Siempre me pasa algo Ok resuelto Ahora sí pues Es que me di cuenta Bueno porque la mordí Y estaba sequísima Y dije Debe ser que le pusieron Muy poquita Diablo y no había nada Pero me solucionaron rápido Sí, yo de la sala VIP Porque esto es un gasto Que yo tenía planificado Yo no pienso pasar Mis 8 horas De escala En los asientos Horriles del aeropuerto Ya no aguanto mis cuantas Así que voy a pagar el VIP Aparte que seguro Tengo anchitos Al lado del asiento Comida Agua Todo Ojalá Sea cómodo Y sea chévere Vamos a ver Este es el de la TAM Porque creo que tienen Distintas salas VIP Tuve que irme a reconsiderar Es que yo les dije Tenía ese gasto estipulado Pero es porque Cuando hicimos escala Hannah y yo Regresando de Las Vegas No me acuerdo En qué aeropuerto fue Pero fue en Estados Unidos Fue en Estados Unidos Ah, yo no me acuerdo Así que hicimos una escala Pagamos el VIP Fueron 35 dólares Y yo dije Ok Un precio justo pagar Porque teníamos todas esas horas Y como les digo Comida Bebida Baño Incluso te podías duchar Si tú querías No sé Era súper cómodo Y valía la pena Pero yo le pregunto Me pregunta ¿Qué hora sale mi vuelo? Y me dice Que cuesta 110 dólares Y así Pero debe ser increíble Se ve súper fácil Así que voy a revisar mis finanzas Lo voy a tensar Y voy a tomar una decisión Me gustaría dormir Tener una mesita para trabajar Todo Y sé que se lo puedo tener ahí Bueno y también La comida y todo Ay no sé Tengo que pensar Ah bueno Hay otro salón VIP Pero es este Muchísimo más sencillo Parece más bien una cafetería No sé realmente cuánto cueste Pero es mucho más chill Creo yo Porque no veo Ah no Capaz para allá Tiene una entrada Uy veo Maltanas Maltanas Y yo comiendo por aquí ¿No? ¿Eso es todo? Ay no No me gusta O sea para pagar dinero por eso Prefiero quedarme afuera Bueno update Al final me instalé En estos asientos Las normales Así como que en las puertas Y no se entran mal Porque son bastante espaciosos Puse mi mochila al lado Entonces estoy cómoda Tengo espacio Puedo subir la pierna Puedo estar así ¿Saben qué asientos Y me dieron ganas Como de Los del aeropuerto de Lima O sea los de las puertas Porque eran súper chiquitos O sea eran angostos Solo podía estar sentada Así Y no tenía ni siquiera Este espacio Y tenían divisores Como de acrílico Que me imagino Que pusieron en la pandemia Y entonces uno Estaba así todo apretado Y tenías que tener La mochila al frente No puedes tenerla Como que al lado Como estoy haciendo ahorita Entonces Ahorita estoy echada Estoy cómoda Solo me faltan 5 horas Por esperar Pero me voy a poner a editar En un ratito Y estoy grabando En un ratito Por favor En un rato me pongo a editar Y con eso se va a pasar El tiempo volando También me voy a ver Unos tiktoks Ya hice un poquito De trabajo de caballi Luego con comer El tiempo va a pasar volando Tenita Tenita colombiana Aquí Magunas En Chile Qué rico Al cambio Me costó como 10 dólares Todo esto Me pedí 10 nuggets Dos papas Y la bebida Ah bueno Y estos asientos Están re cómodos No sé cuántas horas Me quedan Yo buscando mi teléfono Estoy grabando con él Creo que me quedan Como 3 horas Y las podría pasar Aquí Voy a editar aquí Miren Yo organizando mi casa La comida Pongo Netflix Obviamente utilizo Los audífonos Para no perturbar En la vida de la gente Qué loco Que yo sentía Demasiado lejos El momento de abordar Y ya ahorita Está empezando El primer grupo Ni siquiera edité O sea me puse A hacer tantas cosas Y dice Cavalli Concreté el trabajo Con la marca Que les había dicho Que es Toto Ah no podría Concreté eso También dije Como que con qué productos Voy a trabajar Estaba negociando esa cuestión También me escribió McDonald's Para grabar algo mañana También estaba haciendo eso Como que estaba haciendo Cositas varias Me puse a ver la serie Que les mostré Mientras que comía Y al final De un momento a otro Ya estoy aquí Y ya vamos a abordar Pero creo que si no me quedo dormida Voy a editar en el avión Porque quiero aprovechar Para eso me traje La laptop aquí Y la estaba aguantando Esta mochila Ha sido una roca Que he cargado todo el viaje Pero la amo Me entra todo Pero ¿saben qué? Estoy emocionada Por trabajar con Toto Porque estoy pidiendo una Que tiene para poner Aquí atrás En la maleta Y eso es lo mejor De la vida Y también se ve Súper grande Como esta Así que capaz Voy a utilizar la de Toto Más para los viajes Estoy buscando mi pasaporte Para poder abordar el avión Y lo pongo aquí afuerita Aquí está listo Vámonos Nos vamos Oficialmente De verdad Que fue una muy buena decisión Viajar con Crocs Demasiado cómodas Puedo usarlas sin medias Con medias Y se ven cute Y aparte que no pesan Bueno ya no estoy en Argentina Pero igual voy a cerrar este vlog Hoy es viernes Les voy a mostrar Lo que voy a hacer hoy Sigo sin haber dormido Como una persona normal Eso creo que lo voy a hacer mañana Pero ando Digo en paz Ando feliz Grabé ya un reel Para Euselín Que tengo que subir hoy mismo Así que tengo que ir A ver toda la cuestión Y me salió Un trabajo con matonas Después de tantos años Queriendo que me dan Y que trabajaran conmigo Al fin surgió Y todo fue demasiado rápido Entonces ahorita estoy yendo Con mi querida Mojita Que está manejando Al lugar Al un evento Tengo que grabar Hacer un reel Toda la cuestión Y eso lo publico también Después Así que ahí mismo Estamos a ver Bueno Ya se acabó el evento De aquí ya la mayoría De la gente se ha puesto Estaba llenísimo No tienen idea Pero me encantó O sea Fue el lanzamiento De la parte De la aplicación Ya grabé mi reel Mi mamá me ayudó demasiado Estoy demasiado feliz Aquí está la pantallita Voy a grabar como que Cierra el video Y listo Estoy de vuelta a mi casita La verdad que yo Amo mi cama Mi cuarto Mi todo Voy a trabajar aquí Un rato Dos cosas urgentes Que hacer hoy Editar el reel De Euselín Que eso voy a hacer En este momento Para poder hacer El voiceover Y mandarles Y la segunda Es empacar pedidos De caballi Y enviarlos Que eso también es urgente Porque ya son La... Ay me asusté Tengo el horario De Argentina 5 y 40 Casi me da un infarto Porque se lo entrega Cierra a las 6 Ay mamá Creo que si le quito El modo avión Se actualiza de una vez Ahí está 3 y 40 Ok entonces Me queda una hora Para editar Empacar los pedidos Y salió 4 y 47 Ya terminé De editar el video Ahorita bajé A mi oficina Voy a empacar Los pedidos de caballi Bueno eso fue todo El vlog de Argentina Por ahora Es el último vlog de viaje Aunque espero tener Más viajes este año Ahora oficialmente Se viene el vlog De mi cumpleaños Y el resto de vlogs De lo que he estado viviendo Mi vida diaria Todas esas cositas Que ustedes quieren ver Así que prepárense Para ver todos esos vlogs Yo sé que he estado Un poco atrasada Pero cuando menos se den cuenta Ya vamos a estar al día Así que sí Eso fue todo el vlog de Argentina Si les gustó Recuerden darle like Comentar, suscribirse y todo Y nos vemos En el próximo vlog Chao